Ah, una rompolle, un rompolle. Esta cana vale por ahí 300 mil, no es más bueno. Sí, por ahí. Mira que hay una casita en la calle mixta de Coxo. Hay una casa aquí que dañe un poco de plata esa casa, ¿no crees? Oye, tiene canales con la llana. Este es canales, no lo tiene. Y un culo de sac que la casa vale más. Ah, sí, porque está en la calle que venía cerrada. Sí, ahí no hay ruido de nada, de carro, de nada. Nadie pasa por aquí. Muy bonitas estas casas, miren que están bonitas estas casas. Esas tienen las chimeneas, miren. No estas, miren lo que ustedes van a poner para el calentador de agua, porque tiene piscina, miren. Para calentar el agua, que no le cuesta nada y le ahorra energía. El calentador de agua. Pero es que los calentadores gastan muy poquito calentador de agua. Miren, me metes por aquí. Necesito de un tipo que vayan a amortilarme las palmenas, que vayan a buscar ahí en un trail list. Ah, o conseguirte esa... Ah, pero tiene que tener la cosa larga, ¿cómo hace? Sí, la cosa larga, pero ya hay un... Ah, sí, sí, sí. Me pago 30 dólares, o lo que sea. Mira, allá están construyendo, miren. Ah, sí. Y eso es con canal, ¿cierto? Y ese es garaje, todos los tres garajes. Allá construyeron nuevas. Miren, esto está para la venta, eh. Esta es esquina. Pero el problema... Esta tiene agua en la ciudad, ¿cierto? Ay, está construyendo aquí, está construyendo allí, mira. Sí, todas tienen... Es que tan bonita. ¿Qué garaje es el que le hizo? Mira. Muestros garajes, mira. Oye, pero lo que hay acá sale en el garaje. Y no, y mira qué garaje los que le hizo. Un garaje abierto, grande. Tres garajes abiertos. ¡Tres garajes abiertos! No, y grandes, men. Y grandes, por lo digo yo. Hay una casona de canal por aquí atrás. Mira esa, eh. Esta es una casona grande. Y esta tiene canal. Una casa bonita, bonita. Es que estas son como islitas que se meten para que tengan canal por los dos lados. Exacto, sí. Para que tengan canal por los dos lados, miren. Este tiene canal por este lado y tiene canal por el otro lado. Exacto, sí. Estas son como penínsulas, ¿no? Penínsulas que tienen... A los dos lados hay canal. Eh, qué bueno. Porque acá nadie lo jode a uno, miren ahí, eh. Sí, sí. Con esos fucking carros para allá y para acá, no sé. Esta casa que están haciendo aquí es muy bonita, miren. Con canal y todo. Sí, la verdad sí, pero es una casona. Privada, propiedad, privada, propiedad. Cuidado. Yo quiero ver aquí un aviso de la casa. Un aviso de la casa aquí, mira. Un aviso de la casa aquí, mira. Un aviso ahí, mira. Marcia Rivera. Marcia Rivera. Es grande porque tiene 2.500 pies. No, pues... Pero esta casa sí quedó. Mira esta casa. 2.500, mira, pero... Ahí están. Sí, los garajes también. Mira que atrás es muy bueno porque puede ser unos garajes casi que el doble, construyó el doble de la casa. Tiene otro allá chiquito. Es que lo que hizo ontigo, ¿qué? Es que... Dos terrenos, son dos terrenos. Son dos terrenos. El uno construyó los garajes y el otro construyó la casa. Exacto. Puede guardar camiones ahí gigantescos y... Sí, sí, sí. Y tranquilo, nadie le molesta a la vida. Nadie lo jode aquí. Estas casas están todas detrás de la casa tuya. Mira otra allí, mira. Ahí está. Es que se dedicaron a construir por aquí. No, ya han terminado como 4 o 5. Sí. Nuevas por ahí. Mira qué tan bonita esta. Mira el color de esta casa, eh. El color tierra. Pero aquí están haciendo dos casas, ¿o es una sola? A una, una nomás. Bueno... Pero te digo, ¿por qué están haciendo tantas casas aquí? Porque... Porque... Porque primero tiene canal. Y segundo, tiene agua en la ciudad. Mira, aquí está el canal. Ahí está el canal. Este es el canal. Es un lago grande. Ah, esto es un lago, mirá. Es un lago grande. Es un lago grande. Es bonito el lago. Mira qué tan bonita esta casa donar. Usted tiene una casa muy bonita al lado. Mira qué casa muy bacana. Mira qué casa es tan bonita, hermano. Mira, yo te voy a mostrar las nuevas. Ajá. Lo hicieron por allá. Y tres garajes, casi, casi todas. Sí, todo el mundo ya está teniendo tres garajes para la diferencia. Sí. Tres garajes y tres baños. O sea, le están agregando un baño más. Y tres baños, exacto, claro. Un baño más y un garaje más. Oye, que debe de ser cuatro.